décadas en América Central. Y digo que es interesante porque obviamente la presentación que yo voy a hacer es un aporte desde la perspectiva académica, pero también política, y de qué elementos pueden, si no ayudar, al menos dar un marco de comprensión de las situaciones que desde esta perspectiva se pueden establecer. Además es una presentación que pretende también generar provocación para la discusión académica, y yo esperaría que no tanto provocación política porque este no es el foro y ni es del interés de mi presentación. Si yo le quisiera poner un nombre a esta presentación le llamaría la gobernabilidad democrática en el contexto de la seguridad en Guatemala. Y quisiera concentrarme en eso, precisamente en el tema de la gobernabilidad y lo que vamos a entender o entendemos hoy por hoy por gobernabilidad democrática, y al final hablar un poco sobre la situación actual del país. Quisiera desarrollar esta presentación en varios puntos. Un punto fundamental es un acercamiento conceptual muy general, no voy a hacer ninguna discusión teórica, porque ustedes son mejores conocedores de eso que yo, obviamente. Y otro punto importante es establecer una interpretación histórica muy resumida de cómo debemos de entender, aquí quizá con algunos de los que están presentes podemos no estar de acuerdo, pero es una perspectiva de análisis y de comprensión de la realidad del país para entender en dónde estamos en este momento y cuál es la situación de nuestra perspectiva de la situación actual. Y concluir, mencionar algo sobre el tema del caso Rosenberg, y que nos permita un poco tener una perspectiva de esta situación. El primer punto, entonces, obviamente cuando quiero decir que tengo un acercamiento a una proclamación conceptual, quisiera establecer básicamente el concepto de gobernabilidad democrática en su sentido más amplio y general, entendiéndola básicamente como las reglas del juego que nos permiten en una sociedad determinada, precisamente que las decisiones políticas desde la perspectiva del Estado, pero la convivencia social estén determinados por reglas claras, expresadas en una lógica jurídica y normativa bien precisa, pero además dentro de ciertas conductas de la vida democrática, que nos permita precisamente eso, poder fortalecer la institucionalidad y que las decisiones sean dentro de la perspectiva de reglas claras y bajo el interés del bien común. Esta manera de entender la gobernabilidad democrática nos permite ver dos cosas importantes. Primero, que no es una definición o un sinónimo exclusivo de estabilidad de los regímenes. Es decir, gobernabilidad democrática no significa necesariamente que hay gobernabilidad cuando necesariamente hay una estabilidad absoluta de un régimen en cualquier momento de la historia de un país. Pero por otro lado, nos permite también establecer que hay márgenes de flexibilidad donde situaciones que en antaño, en pasado, se miraban de ingobernabilidad son hoy por hoy elementos que muestran precisamente el desarrollo de una democracia. Por ejemplo, la idea de las expresiones de disenso que pueda tener una sociedad. Hoy por hoy en Guatemala estamos viviendo situaciones de marcada diferenciación de opiniones políticas y la gobernabilidad significa eso, la posibilidad de expresar esas diferencias. En antaño, en los regímenes autoritarios, tal posibilidad de la vista como ingobernabilidad. Ese es un tema fundamental. El segundo punto fundamental es que de la perspectiva nuestra, Guatemala vive desde hace muchos años una situación precaria de gobernabilidad. Es decir, una situación, yo no diría de ingobernabilidad, yo siento de estas afirmaciones que algunos académicos o algunos políticos hablan del país. ¿Por qué razón? Porque la vida social no solo es la vida política, sino que también la vida eso social, que implica también el intercambio comercial, el intercambio cultural en la sociedad, sobre todo en una sociedad tan compleja culturalmente como la nuestra, y eso no se ha perdido en las últimas décadas. En el interior del país la gente sigue viviendo sus intercambios comerciales, en el interior del país la gente sigue casándose y sigue teniendo fiestas normalmente. Es decir, hay una situación de gobernabilidad precaria, pero no de ingobernabilidad. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema de la gobernabilidad con el tema de la seguridad? Y aquí entro al segundo punto, que es el aspecto histórico. Obviamente para nosotros, hablar de gobernabilidad democrática y hablar de desarrollo de la democracia en Guatemala inicia con el proyecto de la democracia y la construcción de la democracia en 1985, con la constitución de ese año y con el traslado de un régimen autoritario a un régimen democrático. Sobre esto tenemos diferentes puntos de vista, si hay académicos que tienen diferentes enfoques, algunos dicen que la transición democrática concluye precisamente con la constitución del 85, otros dicen que es con los acuerdos de paz, otros seguimos insistiendo que todavía estamos en la etapa de transición y no hemos todavía concluido el régimen autoritario. No quisiera entrar a estos detalles polémicos, académicos, sino sólo hacer una referencia histórica general que me permite a mí llegar al punto focal de la reunión del día de hoy. Decía, 1985 es importante. ¿Por qué razón? Porque el Estado guatemalteco, bajo los regímenes militares de los años anteriores del 85, optan específicamente por una alianza nacional para dar un paso hacia la democracia. Es un paso importante a la construcción de la democracia. Pero dentro de ese marco de construcción de la democracia, en una constitución sumamente interesante, enfocada precisamente bajo esta idea del bien común, pero con problemas al interno de la propia constitución, porque responde a condiciones de coyuntura muy precisos. Un tema, por ejemplo, en temas judiciales, tenemos que para poder resolver algunos problemas de entonces, constitucionalmente, sólo podemos realizar allanamientos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no así de 6 de la tarde a 6 de la mañana al día siguiente. Eso en su momento tenía una significancia importante. Hoy por hoy, esto nos genera en el combate a la delincuencia problemas sumamente serios. Es decir, es una constitución sumamente importante, pero que tiene también problemas por elemento coyuntural. El tema pendiente del tema militar en la constitución, que también respondió a la coyuntura en términos distintos, que era precisamente en seguir manifestándose ciertos privilegios del régimen militar. Era obvio y natural que sucediera en una constitución de esta naturaleza. Pero cuál es el punto fundamental que yo quiero subrayar de 1985, es que esta democratización tiene que vivir todavía dentro del conflicto armado interno. Es decir, una constitución que se construye para construir la democracia, pero continuando con las políticas de insurgencia, continuando con el conflicto armado interno. Este es un tema fundamental porque le da una característica, sobre todo en temas de seguridad, al desarrollo de la democracia en Guatemala. Avanzamos, o iniciamos en 1985, con un avance formal de la democracia, de los derechos políticos, pero al mismo tiempo mantenemos todavía como sociedad y como Estado ciertas prácticas que no son necesariamente autoritarias. Y los asesinatos políticos posteriores de la época muestran precisamente esa característica. 1996 es el segundo momento. Es el momento en el cual, aquí claro hay que señalar también el 94, como el periodo en el cual hay un quiebre constitucional, pero hay una recuperación de la institucionalidad. Pero 1996 es importante por los acuerdos de paz. Es decir, continuar con la reforma hacia la democracia, pero ya en contexto de superación del conflicto armado interno, que nos permite abrir brechas que no se habían visualizado en la Constitución del 85 en términos políticos. Ahora bien, es en 1996, con los acuerdos de paz, donde iniciamos una etapa fundamental en temas de seguridad y justicia, y es con el acuerdo del fortalecimiento del poder civil y el rol del ejército en una sociedad democrática. ¿Por qué razón? Porque este acuerdo trata los temas que en el 85 de alguna manera quedaron pendientes en la Constitución. Reforma al sistema de justicia, reforma al sistema de seguridad en general, particularmente a los aparatos de inteligencia. Ustedes conocen, a los que conocen la historia de Guatemala reciente, y es que los aparatos de inteligencia durante el conflicto armado interno, y está demostrado por todos los estudios que se han hecho, no es una posición política, sino que es un hecho ya comprobado sociológicamente a través de los expertos en ciencias sociales. La inteligencia fue el mecanismo que el Estado utilizó precisamente para mantener el régimen, pero además es donde se cometieron a través de ella los hechos contra los derechos humanos, bajo la redundancia, que todos conocemos dramáticos y terribles en el país. Ahora, el tema fundamental es que en temas de seguridad y justicia, cuando se inicia esta reforma a través del acuerdo de fortalecimiento, se genera un intento de eso, de un intento de reforma del sector, pero no nos olvidamos, o nos olvidamos como país, que las estructuras de seguridad y las estructuras de inteligencia no desaparecen automáticamente por una norma, por un dictamen, sino que en todas partes del mundo sucedió también en Europa del Este, después del 89, sucedió en África, sucedió en Asia, es decir, no es un tema latinoamericano, es un tema mundial. Las estructuras de inteligencia que están siempre en la clandestinidad no desaparecen totalmente. Quizá las estructuras de inteligencia no tienen el recurso del Estado como lo tenían antes, pero siguen estando presentes. Esto, digo, se nos olvida, porque lo que sucede es que suponemos que la firma de los acuerdos de paz nos lleva a sustituir una lógica de la conflicto armado interno y a construir una institucionalidad distinta. Pero nos olvidamos de que los agentes de inteligencia, los líderes de la inteligencia, siguieron estando presentes en el país en la clandestinidad, aunque no necesariamente bajo la estructura del Estado. Es estos, precisamente, estos cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, los que la CICIC precisamente aborda. Y del momento en el cual el Estado guatemalteco afirma el convenio con Naciones Unidas con respecto a la CICIC, es porque está reconociendo, de hecho, la existencia de estos aparatos clandestinos y en una lógica, obviamente, vinculada a estas estructuras del pasado. Este tema es importante todavía en Guatemala, porque es obvio, por una suposición de sentido común, que si las estructuras, como hay experiencias en otras partes del mundo, de esta naturaleza, siguen funcionando a través de los años, es obvio que el sentido común nos dirá de que están funcionando todavía de alguna manera y con un margen importante de libertad en las estructuras estatales, quizá, como está siendo reconocido, y también en la sociedad misma en general. Y, por lo tanto, los recursos de toda la experiencia y el aprendizaje de esto en el país. Ahora, esto es importantísimo señalarlo porque sucede un tema importante, y es que cuando estas estructuras se retiran del Estado, el Estado no genera un recambio, un cambio de los cuadros en el Estado. Es decir, se van los capacitados para poder afrontar los temas de seguridad dentro de un esquema contrainsurgente y un esquema de viejo estilo, se retiran del Estado, pero ¿quién lo sustituye? Es decir, el Estado no apostó inmediatamente, asumió que el cambio formal era más que suficiente. ¿Y qué sucede? Que a través de los años demuestra que el Estado no tiene la capacidad efectivamente de afrontar los problemas. Es ahí donde, durante el régimen, el periodo del presidente Portillo, se retorna a los viejos cuadros, o algunos de los viejos cuadros, particularmente de la Policía Nacional, para que retomen de nuevo los mandos de la Policía Nacional. Para nosotros, nuestro análisis nos dice que quizá uno de los puntos más problemáticos de los problemas que hoy tenemos, o los puntos de origen de los problemas que hoy tenemos, está en el momento en el cual se toma la decisión de romper la ley de la Policía Nacional Civil y se nombra a un director de la Policía Nacional Civil que no es policía de carrera. Y retornan en esos años, comisarios, excomisarios, que fueron vinculados a estas estructuras del pasado. Esto genera un deterioro de la Policía Nacional Civil que estamos viviendo sus resultados y sus problemas hoy por hoy. Esto es importante decir entonces de que, mientras avanzamos en la democracia formal, mientras avanzamos, hoy por hoy nadie pensaría de que puede existir la mínima posibilidad de un fraude electoral como en los años 70, 80 en Guatemala. Pero hoy por hoy no podemos decir con la misma certeza precisamente que esa reforma ha sido expresa en la reforma de la seguridad. ¿Y cuál es el mayor problema? Porque no quiero, hay muchos temas de estos que podríamos ahondar, pero por razones de tiempo no quisiera tampoco cansarlos. ¿Cuál es el punto fundamental de esta situación que estoy indicando? El punto fundamental es precisamente esto que señalaba la representante de la CECIGI hace un momento, Anisabel, es el tema de la impunidad. Si algo ha generado problemas al país, inclusive para el fortalecimiento de la democracia, es que estas estructuras tuvieron la capacidad de mantenerse y de tener influencia en algunas decisiones dentro de las estructuras del Estado que han hecho que la impunidad en el campo de la investigación, en el campo precisamente de la construcción de pruebas sólidas para casos de cualquier tipo, no solo de los casos de impacto, sino que de los casos de los ciudadanos común y corriente que debe afrontar problemas de carácter judicial, y también un organismo judicial que no ha sido eficiente y efectivo. Este 98% de ineficacia y ineficiencia en el sistema de acceso a la justicia y el procedimiento de la justicia es gravísimo. Es decir, ¿por qué razón? Porque precisamente en una lógica, no era el objetivo desde mi punto de vista de estas estructuras generar impunidad, sino que era precisamente, simple y sencillamente beneficiarse de la propia estructura que tenían ellos construida, y esto genera esta situación de impunidad terrible que tenemos en Guatemala. Significa entonces que para poder ir paralelamente al desarrollo formal de la democracia y por lo tanto a la construcción no solo formal, sino que la construcción viva de la sociedad, de la gobernabilidad democrática, es precisamente afrontar el tema de la reforma del sector seguridad y justicia en Guatemala. Si nosotros no afrontamos como sociedad y como país la reforma del sector seguridad y justicia, no vamos a construir la democracia porque las reglas del juego de la democracia en un contexto de impunidad van a tener también su implicación en el campo de lo político. En este sentido, y aquí es importante señalar, nosotros vemos efectivamente la necesidad y el esfuerzo, y por esa razón, desde el año pasado se ha venido tratando de hacer un esfuerzo que hemos denominado el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, que finalmente, con unas características fundamentalmente políticas, se alcanzó el 15 de abril con la firma del presidente de la República, del presidente del Congreso, del presidente en funciones de la Corte Suprema, del fiscal general, de firmar un acuerdo político que tiene ciertos compromisos de diferentes niveles, desde compromisos concretos, muy específicos, hasta compromisos de mediano y largo plazo, que permitan precisamente afrontar de manera sistemática y de fortalecimiento institucional la reforma del sector de seguridad y justicia. No voy a hablar del acuerdo porque tiene 101 compromisos. Si alguno está interesado, en la página web del gobierno, que es www.guatemala.gov.gt, .gov con B alta, B grande, no B pequeña, van a encontrar ustedes el contenido de este documento y afortunadamente nuestra embajada en Guatemala ya también hizo una traducción al inglés, por si también están interesados y podrían acercarse a la embajada de Guatemala acá en Washington. Bien, decía que es importante el tema del acuerdo porque es un hito político, en el sentido que nosotros o cualquier analista podría tener críticas a la construcción inclusive semántica de los compromisos, pero el valor fundamental que tiene es que es un compromiso político de los entes del Estado y que hemos solicitado el acompañamiento de la CICIG en términos técnicos y la observación de la comunidad internacional precisamente para la verificación, pero fundamentalmente el acompañamiento de cuatro garantes para el cumplimiento de este compromiso que es precisamente los Obispados de Guatemala a través del Cardenal de Guatemala, de la Universidad de San Carlos, a través de la Rectoría, el Procurador de Derechos Humanos y el Presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala que están los equipos técnicos generando ya un proceso de criterios para darle seguimiento al cumplimiento de este compromiso. Este compromiso empezó ya este lunes a hacerse efectivo en términos de empezar a cumplirlo. Ahora bien, obviamente estos temas que son de carácter estructural y que son análisis más bien estructurales también están, digamos, sujetos a la dinámica de la coyuntura. Y en este sentido, aunque sí, obviamente, como señaló Ana Isabel, no podemos hablar del caso Rosenberg en los términos judiciales porque está en proceso y nosotros no podemos decir nada en ese sentido, es importante y que quisiera señalar, en este viaje me acompaña el comisionado presidencial para el combate de la impunidad que trabaja directamente con la CICI, que es el señor Carlos Menocal. Si quisiéramos ahondar más sobre el análisis del caso en otra perspectiva, podemos hacerlo en el momento de las preguntas, pero dentro de la perspectiva nuestra es importante indicar que hay que hacer una diferenciación del caso Rosenberg. Más allá, obviamente, del drama de lo que significa la pérdida de una vida y eso no lo vamos a discutir bajo ningún punto de vista, ni siquiera debe ser considerado como tal, ¿por qué? Porque es eso, un drama humano y a todos nos afecta, obviamente. El caso Rosenberg tiene dos niveles, el nivel propiamente judicial y que es un proceso que está en camino y es un proceso que está en manos también de la Fiscalía que trabaja con la CICI. También tiene otra perspectiva que es el tema político. Es una perspectiva que hay que analizar también dentro de este marco de la gobernabilidad democrática en este marco de la gobernabilidad precaria, es decir, con reglas que están planteadas que nos permiten un juego político en el país, pero que también tienen una debilidad tal que en cualquier momento puede romperse si nosotros como sociedad y como país no afrontamos el tema. El punto fundamental de esto es que en el caso judicial Rosenberg hay una salida y la salida es el fortalecimiento de la institucionalidad en cuanto al tema judicial. Es decir, los resultados saldrán en su momento, ahí no podemos nosotros hacer ninguna, prever ningún resultado final, pero cual sea el resultado, nuestra esperanza y nuestro optimismo es que fortalecerá el proceso de la investigación del MP, fortalecerá el acceso a la justicia en términos generales. El tema en términos políticos es que puede resultar dos caminos del caso Rosenberg. El camino de un fortalecimiento de la gobernabilidad que implica en una justa manifestación de la población que pide justicia y seguridad, pero también puede encaminarse en otro camino que es sumamente peligroso y es también en la pérdida de esa debilidad de las reglas del juego que tenemos en la gobernabilidad precaria en Guatemala y que estamos al umbral probable de una situación de rompimiento bastante seria. Yo no puedo hacer ninguna prevención, obviamente nosotros como gobierno estamos fundamentalmente en la primera, es decir, nosotros reconocemos que como juego de la gobernabilidad democrática las expresiones de la sociedad y la diversidad de la sociedad, que son variadas, decir que solo una la percepción sería equivocada, es variada de la sociedad, donde van diferentes posiciones de diferente tipo, deben ser y deben de fortalecerse para precisamente eso, generar mayores condiciones de construcción de la democracia y fundamentalmente aquí el tema es que también hay, por eso, por ser político, hay también agendas y hay intereses. La política es eso, la política es, como diría muy bien, ustedes conocen muy bien Habermas, cuando Habermas habla de la estrategia que todos tenemos para abordar los temas de la vida cotidiana, por lo tanto en política todos tenemos estrategias, tenemos intereses y los intereses son variados en una sociedad, por eso necesitamos de reglas del juego, por lo tanto en la política el caso Rosenberg también tiene intereses y no necesariamente los intereses siempre son construcción y fortalecimiento de la democracia, hay también intereses puntuales, eso es humano, es natural, es legítimo además, el punto fundamental es que esa búsqueda de esos intereses la conduzcamos dentro de un marco de gobernabilidad y de reglas claras. Yo dejaría hasta aquí este análisis global y quizá después en las preguntas y en el diálogo podemos hablar algunos puntos sobre este tema. Muchas gracias. Thank you. Our next speaker will be Silvia Quereda who is director and vice president of the Guatemala newspaper El Periódico. She leads one of the only investigative or teams of investigative journalists in Guatemala and her paper has been recognized for its hard-hitting journalism on these issues. Thank you very much. It's a pleasure to be here with you. I'm going to make my presentation in Spanish because they told me to do it in Spanish but no quiera. Hold on a second I'm just going to put it in the screen. Okay. Mi nombre es Silvia Gereda y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy directora del diario El Periódico pero también dirijo el equipo de investigación del periódico que es el único que hay en su género desde que nos formamos hace 12 años somos el único equipo de investigación formalmente establecido en un periódico. Me voy a circunscribir al caso Rosenberg específicamente que fue lo que me contaron que querían ustedes que les expusiera y lo voy a hacer desde la perspectiva de un periodismo de un periódico del diario El Periódico que es el cual yo dirijo les voy a mostrar los hechos que es lo que nosotros como los periodistas hemos podido reportar. Creo que para empezar como bien lo han dicho mis colegas guatemaltecos de la CICIG y el señor Jiménez tenemos que remontarnos a un estado que ha estado frágil que ha sido un estado de derecho sumamente débil y donde la impunidad como bien decía Ana pues ha cambiado a lo largo de varias décadas. Nosotros decidimos en enero de este año iniciar con una serie de reportajes que pretendían poner al descubierto una situación de violencia e impunidad a su máxima expresión. Las estadísticas del crimen eran muy altas. Encontramos que únicamente el 2% de los homicidios llegaba a juicio, el 92% de los delitos se quedaban impunes, 6,338 asesinatos en un año, 3% de los recursos de la policía se destinaban a la investigación criminal. Este es un hecho sumamente importante porque no se estaba invirtiendo o no se está invirtiendo en lo que realmente es necesario. 722 mujeres asesinados en un año y en estas estadísticas yo les quiero mencionar lamentablemente en Guatemala no tenemos un sistema fiable de estadísticas y esto se hizo con la recopilación de datos de la oficina del arzobispado, policía nacional, derechos humanos, las redes de mujeres, las cifras varían pero estas fueron las que encontramos nosotros que eran las más confiables y luego este año comienza a suceder un fenómeno que se expande que es el asesinato de individuos por sicarios en motocicleta. A raíz de eso se promulga una ley donde en Guatemala se prohíbe que más de una persona se conduzca en motocicletas. En este contexto surge el 13 de abril el asesinato de don Khalil Musa y su hija Marjorie un industrial de muchísima prominencia muy respetado quien es asesinado junto a su hija. Es importante decir que hasta la muerte hasta el asesinato de Rodrigo Rosenberg las investigaciones en el MP parecían paralizadas no avanzaban no caminaba el caso. En este crimen se levanta por primera vez en este año ya un repudio muy bien estructurado por parte del sector privado particularmente el industrial y el CACIF que es el que aglutina a todas las cámaras. Es importante decir que el señor Musa había sido director de la Asociación Nacional del Café que aglutina a los principales caficultores del país propietario de la empresa teletilera la CETEX una de las más importantes a nivel centroamericano y también había sido nombrado para ocupar un puesto en la directiva de la ANACAFÉ que es la Sociedad del Café y en Banrural. Estos son dos temas a los que quisiera que les pongan un poco de atención porque luego por eso es que surge el posible vínculo con el video de Rosenberg. además es de destacar que tenía una amplísima trayectoria en todo lo que era a nivel de directiva de la Cámara de Industria. Tres semanas después el 10 de mayo Rodrigo Rosenberg es asesinado frente a su casa un domingo mientras se conducía en su bicicleta. Rosenberg nos conmueve por su asesinato particularmente porque es un abogado con muchísimo prestigio fue presidente del Centro de Arbitraje y Conciliación estuvo de presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar aparte de tener una gran trayectoria en universidades como Harvard y Oxford aquí en Estados Unidos es una persona con muchísima reputación en el gremio jurídico de Guatemala y nos llama la atención el domingo que él muere que él era el abogado de la familia Musa era quien llevaba sus asuntos un día después en el funeral de Rosenberg se difunden un centenar de videos dicen las fuentes oficiales que son 150 y bueno el mensaje creo que es muy bien conocido por todos si usted está viendo este mensaje es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colón con la ayuda del secretario privado de la presidencia Gustavo Alejos y el empresario Gregorio Valdés recalcarles que el empresario Gregorio Valdés ha sido fue un financiista de campaña particularmente del gobierno de Álvaro Colón y es una persona que ha estado muy involucrada con todos los gobiernos de turno particularmente en la venta de equipo militar armamento él es el representante de Piper Helicópteros también ha hecho negociaciones con la milicia en el tema de aviones y más recientemente en este gobierno a través de la empresa Conima se convierte en un gran constructor y en un gran operador de negocios millonarios como lo veremos más adelante Rosemar atribuye la responsabilidad de las muertes como ustedes ya saben al presidente Colón a su esposa Sandra de Colón a su secretario Alejos y al financiista de campaña Valdés y a estos mismos también lo señalan de las propias muertes de del abogado de Musa porque él era su abogado aquí surge un elemento interesante que es cuando Rosemar explica que Musa fue invitado por el presidente por el secretario de la presidencia Gustavo Alejos a ocupar las directivas de Ana Café y Banco Rural y que jamás las ocupó luego inmediatamente el día que surge este video el presidente Colón refuta a Rosenberg y rechaza categóricamente cualquier acusación en su contra es importante mencionar que ese mismo día estamos hablando del día que se difunde el video o el día del funeral en la tarde en casa presidencial surgen teorías de intenciones golpistas se inicia un operativo por decirlo así para montar defensas para movilizar masas para hacer gestiones diplomáticas al más alto nivel se pide apoyo a los gobernadores y se pide apoyo a los alcaldes mientras tanto ese mismo día vemos al filo de mediodía a nosotros en el periódico nos llevan una copia de un video de Rosenberg que es el que nosotros al filo de la una y media o dos de la tarde colocamos en nuestra web page junto con Prensa Libre a esta hora ya se habían difundido los audios en el funeral solo el audio y ya estaban subidos en todas las radios independientes en Guatemala en este tema es importante decir pues que la televisión nacional que es dirigida por un monopolio no cubrió este caso inmediatamente entonces al filo del mediodía el hecho de que se haya subido esto en la web ocasionó que muchos de los guatemaltecos comenzaran a difundirlos en YouTube en MySpace en el Facebook y aquí quiero comentarles que por primera vez en la historia de Guatemala surge un fenómeno con las redes electrónicas llevo 15 años haciendo periodismo y les puedo asegurar que nunca en mis 15 años he visto el efecto masivo que tienen las redes sociales como el Facebook MySpace obviamente y aquí es importante aclarar yo les estoy hablando en el aspecto urbano es importante aclarar que en el interior del país el acceso a las redes electrónicas y a la tecnología todavía es muy atrasado en un país donde más del 70% vive en extrema pobreza ganando menos de un dólar diario entonces voy dirigiéndome exactamente a lo que es el área urbana y entonces comienza una difusión masiva no solo de las redes electrónicas sino que para estas horas ya podríamos ver la CNN las cadenas internacionales la prensa española la prensa alemana difundiendo la noticia alrededor del mundo es como un polvorín que se dispersa para las 5 de 4 de la tarde les puedo asegurar que la noticia estaba recorriendo el mundo ese mismo día y aquí es importante que nos ubiquemos en esta primera manifestación del 11 de mayo el día del funeral de Rodrigo Rosenberg los manifestantes se reúnen en el parque y comienzan a lanzar consignas en contra de Álvaro Colón y Sandra de Colón como parte de la protesta piden un minuto de silencio y piden justicia para esclarecer el asesinato aquí las consignas y las protestas realmente eran muy tensas ese día inclusive algunos de los jóvenes y personas que estaban ahí pedían renuncia inmediatamente la CICIG toma la investigación del asesinato Rosenberg no voy a extenderme en la CICIG porque creo que han dejado muy claro el rol que está jugando en Guatemala y la única condición que ellos piden es cero interferencia en sus investigaciones y un día después sale a luz la procedencia del video que dejó Rosenberg y en este punto creo que es un aspecto muy importante mencionar que el señor Luis Mendizábal fue quien dice haber sido solicitado por Rosenberg para grabar el video ese día él se presenta al Ministerio Público voluntariamente creo que es importante en el contexto del estudio que ustedes están haciendo y como decía el licenciado Jiménez hacer el contexto de los actores que aparecen adentro de este video yo como periodista me limito a trasladar los hechos de lo que nosotros hemos sido detectando a lo largo de 15 años Luis Mendizábal ha trabajado dirigiendo equipos de inteligencia particularmente en el año de 1996 durante el periodo de Álvaro Arzú ha sido sindicado de tráfico de armas en los años 80 en la época del conflicto armado de pertenecer a redes de crimen organizado y junto a él el periodista que graba físicamente el video es Mario David Garcías ambos fueron sindicados en el gobierno democrático de Vinicio Cerezo de haber intentado dar un golpe de estado en los años 80 de las redes electrónicas pues como les decía estamos frente a un fenómeno en Guatemala y creo que en Centroamérica donde por primera vez vimos el poder de las redes es importante mencionarles que acá Jan Rancé Sanleu que era usuario del Twitter escribió en internet primera acción real sacar el pisto que es dinero del Banrural quebrar al banco de los corruptos acusado de promover pan y foco financiero es conducido a prisión y se le da una multa aproximadamente de 8 mil dólares la cual es recolectada por los mismos tuiteros y sale esto es un caso paradigmático los jóvenes lo interpretan como una censura hacia la libertad de expresión aunque cabe recordar que en Guatemala sí existe el delito de pánico financiero sin embargo es impresionante el poder de organización para que un día los usuarios del Twitter le hayan conseguido los 8 mil dólares de remisión mientras por el Facebook y en el área urbana se gestaba este apoyo para exigir justicia y repudio hacia el gobierno la unidad nacional de la esperanza que es el gobierno de turno con la ayuda de alcaldes gobernadores diputados y funcionarios movilizan a los sectores más pobres del país campesinos son traídos a la ciudad en buses y acá uno de los problemas más fuertes es que se acusa del gobierno de haber utilizado fondos del estado lo cual a todas luces es ilegítimo para esta manifestación en este momento Ninet Montenegro una diputada de oposición está llevando este caso intentando fiscalizar y monitorear de donde salió este dinero ¿qué fue lo que la prensa detectamos? detectamos aviones como el que ustedes ven allí que estaban trasladando a los alcaldes aviones privados de los departamentos a Guatemala vimos creo que no se logra ver ahí en las páginas pero detectamos carros de la policía carros de gobierno con placas algunas tapadas detectamos a la cuñada de la primera dama que es la señora que está bailando allí haciendo fiesta el día de la manifestación detectamos a la vocera de aeronáutica civil dirigiendo la tarima entonces lo que reportamos fue una clara interferencia de la estrategia del gobierno para por otro lado mostrar un apoyo popular que si bien es cierto existirá de alguna manera también es importante recalcar que hubo gente traída y acarriada a la capital que lo único que decía es que les habían pedido su apoyo que les iban a pagar su almuerzo y que le iban a dar 60 quetzales en este contexto Colón acusa a sus opositores de desestabilización se declara se hacen declaraciones muy fuertes no saben con quién se metieron irán todos a la cárcel y no permitiré que me destruyan mientras tanto en la ciudad se viven dos posiciones distintas ustedes verán a lo largo de esta presentación que cubrimos las dos manifestaciones una de lado de los vestidos de blanco que eran las redes pidiendo justicia y otro los que apoyaban al gobierno los jóvenes se organizan y toman poder creo que esto es un aspecto sumamente importante surgen 10 organizaciones de jóvenes de universidades privadas de derecho de arquitectura de ingeniería universidades públicas por primera vez unidas en una tarima por una causa que era el de justicia aquí está por ejemplo un joven más que es el lema de quienes exigen justicia y comienzan a acuñar las frases yo ya no voy a tener miedo yo no te abandonaré Guatemala y comienzan a gestar movimientos pidiendo justicia mientras tanto las plazas pues son abarrotadas de opositores tenemos la llegada de insulsa a Guatemala entre el apoyo y la desilusión los sectores que esperaban una posición más radical y luego las acciones luego de la muerte de Rosenberg que creo que esto es el último punto para aterrizar luego de que los jóvenes y la sociedad civil los sectores organizados se juntan primero en primera instancia llevan 30 mil firmas de ciudadanos al Congreso exigiendo al presidente que deje el cargo mientras se investiga aprobar una ley para la elección de magistrados que el fiscal general entregue en 72 horas o renuncie que el MP investigue el banco rural y que la comunidad internacional apoye las pesquisas los campos pagados que son los que yo he recolectado el mensaje permanente que yo he visto por parte del sector civil es el respaldo a la CICIG en el proceso de investigación existir al ministerio público investigaciones transparente llamar a declarar a los impicados auditorías forense abanrural nombramiento de fiscal especial solicitar al Congreso la aprobación de la ley de comisión postuladora que ya la aprobó el presidente cuando yo venía para acá y preservar el estado de derecho del orden institucional y en este sentido creo que es importante mencionar por lo menos a los campos pagados y a los hechos legítimos de las organizaciones que se han manifestado todos han pedido que se preserve el estado de derecho y el orden institucional en ningún momento formalmente de ningún sector he visto que se quiera quebrar el orden constitucional o hacer un golpe de estado como en algún momento se dijo ¿cuáles son los pasos que está siguiendo la sociedad civil? un proyecto de un observatorio en estos momentos los jóvenes con los sectores subídeles están tratando de unirse con centros de estudio profesionales del área legal asociaciones de jóvenes ONGs y es un esfuerzo colectivo para que funcione un sistema de justicia mediante la integración de una multisectorial y lo que quieren aquí es que todos los casos en este observatorio sean públicos subidos al internet que se vean cómo van los procesos cómo van avanzando en las cortes que se vean cómo van los jueces y las comisiones de postulación avanzando el seguimiento a los magistrados cabe mencionar que cuando yo venía para acá varias organizaciones de jóvenes se acercaron para comunicarnos que están recibiendo amenazas son policías que los han seguido y los han fotografiado en las manifestaciones hay seguimiento en autas y denuncias que ya están puestas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y las acciones que hemos visto allanamientos a Banrural allanamientos a las cooperativas allanamientos en Anacafé y luego que en estos días hemos estado en el periódico descubriendo negocios al más alto nivel por parte del señor Gregorio Valdés mencionado en el video quien acaba de ganar una adjudicación de 100 millones de dólares para crear las bases del dato del documento de identificación único este será el documento que nos identificará a los guatemaltecos con pasaporte cédula y número de registro y para mientras nosotros en el periódico intentamos concientizar al guatemalteco la importancia de ser libre y la importancia de no tener miedo estamos seguros que estamos en un nivel de nuestra historia que rebasó los límites estamos entre la crisis más severas así que ese es el trabajo que hemos realizado muchas gracias por su atención muchas gracias I'd like to recognize that we've been just joined by Congressman Peter Roskam of Illinois 6th District who accompanied us on the delegation to Guatemala and El Salvador Congressman Roskam I don't know if you want to say a few words or simply moderate the next I know that you have a number of votes and other applications please please well thank you thank you very much for the invitation and the chance to spend a little bit of time I was a little bit intimidated when I walked in and took a glance down at the front desk and saw all of your names and all your names are not familiar to me but all of your titles are very you know specialist this and scholar that and ambassador of this and so forth so I know that I'm speaking to a group that has a great deal of wisdom and a great deal of experience and a great deal of understanding on this issue let me just give you a quick perspective as a layman to this area I am a second term member of Congress from the western suburbs of Chicago and serve on the Ways and Means Committee which is a committee that has some jurisdiction over Central America as it relates to taxes and trade and so forth but the chance to go down with the Wilson Center with two of my colleagues and several Wilson scholars was for me a very formative trip and we spent two days in El Salvador and then went over into Guatemala for two days and I know that's the subject of your conversation this afternoon let me just share with you a couple of things that bubbled up for me and again coming in as you know somebody that just answered an invitation by Lee Hamilton to go on this to go on this on this trip one of the things that struck me was the need for an infrastructure of justice in Guatemala it really didn't take very long for me to sort of get the feel of the difficulty that that region has and that country has if crimes are committed with no consequence and there's you know the statistics better than I we know the anecdotes but it is a very very powerful thing some of you are familiar here in this town with an organization called International Justice Mission which is headed by a fellow named Gary Haugen they're doing good work and if you're not familiar with them I commend them to you and I don't know of IJM's presence in Guatemala but my friendship with Gary Haugen has brought to fore this idea of the need for a public justice system as an infrastructure because it seemed to me that all of these different conversations that we were having throughout Guatemala with the leadership with CSIG with economic development folks with folks that are dealing with gang issues with people that are dealing with children that are susceptible to gang recruitment and sort of one thing after another it seemed to me that the common ground was that you couldn't get you couldn't get a fair shake in that country in some ways I don't mean to overstate that but if you were on the wrong end of the economic curve if you were not on the inside heaven help you you know if you're pressing your nose up against the glass in Guatemala and you're not on the in crowd I don't care what it is it's going to be very difficult to break through that's what that's what struck me we were at an embassy event and it was right out of a movie script it was beautiful I mean really it had that central casting feel you're at this you are at this elegant American embassy with these charming people and they're they're coming around you and our ambassador was was a very impressive man very impressive staff on the ground and then you have a whole host of the national leadership is there and it's a little bit overwhelming right it's like coming into a room and you're not really sure of who's who but they know you're a congressman and they don't know your name but they know you're a congressman so they're sort of getting right to you and I would do the same thing but what struck me was that sort of the typical labels that we use here in the United States of liberal and conservative and those sort of mean things to different people here there it didn't really seem to mean much and by that I mean it was like you're either on the in group who was present at the embassy or you're not and so I wonder about and it's very difficult to accomplish this on a trip but how about those that weren't there and that I think is where this notion of public justice is so important and you come back to the United States and you realize this incredible gift that we have these underlying assumptions that we have as Americans that as rough and bumpy as our justice system is occasionally there is this notion that if a physical crime is committed against one of us in this room there's the opportunity to pursue justice there are courts of law there are police officials with integrity by and large that are going to pursue that well if that isn't an underlying assumption in the country and you know the astounding rate at which murders are not prosecuted then what do you have and I would say you don't have much and I think that the message and the interaction that I'm taking to my colleagues in Congress is that we need to look very carefully yeah there's a whole host of things that we need to do in terms of trade policy there's things that we need to do in terms of other security issues there's things that we need to do in terms of economic development but if you don't have a justice system that undergirds that you don't have the ability to enforce a contract you don't have the ability to pursue some of these things then ultimately it's a house of cards so I don't know if that was really I was a little bit surprised that that was the conclusion that I came with because I really didn't have too many too many preconceived notions of going down to Guatemala other than sort of you know good coffee charming people and looking for to get a sense of what was going on but my hat's off to you those of you who are scholars who are in this area and who have chosen this particular area of expertise because I believe that we in the United States are inextricably linked to the success and the prosperity and the long term stability of Central America in general and of Guatemala in particular so thank you for the chance to spend a couple of minutes with you this afternoon thank you for the work that you're doing I've got to go vote and do my duty for my district but thanks for the chance to be included today thank you thank you is the executive director of the Archdiocese Human Rights Office in Guatemala thank you very good good very good Para iniciar quiero agradecer a los personeros de Wilson Center por esta invitación y por preocuparse también sobre la gobernabilidad de mi país. Definitivamente el caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosemar desencadenó una serie de acontecimientos en Guatemala. Guatemala, un país que ha tenido muchos problemas en el tema de la gobernancia, pues esa democracia frágil se ha puesto en un riesgo. Creemos nosotros de que la muerte del abogado, como también del empresario Kalil Musa y su hija, son casos que deben ser investigados a profundidad, en forma objetiva. Hay miles de casos también en Guatemala que han pasado por lo mismo y lamentablemente se ven en la impunidad, estábamos viendo nosotros los datos, las estadísticas, los números de los pocos casos que son efectivamente resueltos. Desde todo punto de vista, las muertes que suceden en Guatemala son condenables, las acusaciones en el caso de Rosenberg son acusaciones temerarias, pero sin embargo las investigaciones deben realizarse, como repito, en forma objetiva. No podemos todavía adelantar nosotros un criterio hasta que no se tengan suficientes elementos del juicio. Sin embargo, dentro del contexto de este caso, hay hechos en los cuales nos recuerdan otro tipo de muertes que tienen carácter político, en los cuales pues algunos personajes que han participado han sido relacionados a aparatos clandestinos y también quienes han generado escenarios ficticios con objetivos políticos. Desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, nosotros hemos llevado diversos tipos de casos, principalmente aquellos que son relacionados con violaciones a derechos humanos, pero voy a hacer relación con algunos casos para poder hacer unas comparaciones paralelas con respecto al abogado del asesinato cometido en contra del abogado Rosenberg. Uno de ellos pues es el caso del asesinato, la ejecución extrajudicial de Monseñor Juan José Gerardi Conadera, quien fue nuestro coordinador general. Algunos de ustedes quizás conocen ese caso. El caso del asesinato también de Edgar Adolfo Ordóñez Porta, entre otros casos. Para quienes no conocen el caso del asesinato cometido en contra de Monseñor Gerardi, va a ser una relación breve, no vengo a hablar yo sobre el caso, pero sin embargo para esta exposición yo creo que es necesario hacer esta relación. Su muerte se produce dos días después de presentado el informe Guatemala Nunca Más, un informe que refiere los hechos de violencia ocurridos en Guatemala durante el conflicto armado interno. Este informe fue presentado por la Iglesia Católica como un insumo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Acá se atribuyen más del 90% de las ejecuciones de los delitos de las violaciones a derechos humanos al Estado de Guatemala, quien actúa a través de las fuerzas de seguridad y especialmente se le atribuyen al Ejército de Guatemala. En la tramitación de este caso nosotros observamos distractores. Y distractores, cuando yo me refiero, es de que son algunas investigaciones que se trataron de hacer con el objeto de distraer la atención sobre el objetivo del cual fue cometido el crimen, por lo menos el que nosotros consideramos y el que fue probado en un juicio oral y público. Después de que se investigaron estas hipótesis, pues estas resultaron ser falsas, no tenían ningún tipo de evidencia, ningún tipo de sustento. Uno de ellas fue la hipótesis del crimen pasional relacionado con el homosexualismo, en el cual se trató de vincular a la participación del sacerdote Mario Orantes, pero que sin embargo después no tuvo ningún tipo de sustento científico, en virtud de que decían de que en el cadáver de Monseñor Gerardi habían encontrado mordidas de su perro, del perro Balú, y que no fue sustentado científicamente. Y también la hipótesis de la banda Valle del Sol, una supuesta participación del crimen organizado. El autor de esta hipótesis, pues el señor Luis Mendizabal, de él ya se ha mencionado anteriormente en esta conferencia. Sin embargo, la tesis que prevaleció fue la del crimen político, la que nosotros creíamos que era la que tenía validez, y en juicio oral y público, el Tribunal Tercero de Sentencia declaró que fue un crimen de Estado, se condenó por este delito de ejecución extrajudicial a tres militares, y a un sacerdote católico, y se dejó abierto proceso de investigación contra 13 personas más. En este caso se evidenció la forma de operar los aparatos clandestinos que perseguían un fin político. Uno era el de desacreditar el informe de Guatemala Nunca Más, frenar posibles juicios en contra de violadores a los derechos humanos, desacreditar a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispo de Guatemala, la Iglesia Católica, en virtud de que desde ahí se había presentado este informe de Guatemala Nunca Más, y cualquier otro caso que pudiera desarrollarse después. Sin embargo, el gobierno se ha agotado y vencido por nuestra parte en todas las etapas judiciales, o sea, fue dictada una sentencia en primera instancia, se venció en segunda instancia, en la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte de Constitucionalidad. Ya es una sentencia definitiva. Y se deja abierto el proceso de investigación contra 13 personas más, como ya se menciona. En lo que se refiere al caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, pues se advierten algunos elementos importantes. La generación de escenarios que generan una crisis política e institucional y la participación de personajes vinculados a organizaciones con oscuros objetivos. Y esto es lo que voy a hacer un poco más de referencia. Se decía mención de la participación de Ulimín Dizábal. Él ha estado vinculado a intentos de golpes de Estado, tráfico de armas. Se le ha relacionado la llamada Oficinita, una entidad señalada de acciones clandestinas. Él, pues, reconoció su participación en el convencimiento a Rodrigo Rosenberg en la realización del video y en la distribución masiva del mismo. En el caso del asesinato de Monseñor Gerardi, él surge como el generador de la hipótesis de la participación de la banda Valle del Sol relacionada al robo de imágenes religiosas. ¿Cómo lo declaró dentro del proceso judicial el abogado Juan Carlos Solís Oliva? Juan Carlos Solís Oliva, pues, es el hermano del capitán Bayron Lima Oliva, quien fue condenado por el caso de Monseñor Gerardi. Luis Menizábal comparece ante el notario, del notario Irving Aguilar, que fue un abogado que apareció dentro del caso de Monseñor Gerardi, como abogado defensor del sargento Octulio Villanueva Arevalo, condenado por el caso Gerardi. Sin embargo, este señor, pues, comparece acompañando a la señora Blanca Lidia Morales en el acta notarial de fecha 3 de septiembre del 998. Esta señora, pues, denuncia en su declaración a la relación que hay entre el robo de imágenes religiosas y vincula este robo de imágenes religiosas a la banda Valle del Sol. Nosotros no decimos que la banda Valle del Sol, pues, no existe y que participe, pero sin embargo, esta banda Valle del Sol se demostró que no tenía ninguna relación en el crimen cometido en contra de Monseñor Gerardi. Luis Menizábal reconoce, de conformidad con la entrevista sostenida al diario El Periódico, el domingo 17 de mayo del año en curso, que participó definitivamente en este hecho y refiere él en esa declaración al tema de generar escenarios distractores en casos de impacto social. Otra persona que se relaciona, pero no estoy yo juzgando sobre si tiene una participación directa, sin embargo, sí participa o por lo menos aparece en algún momento. Apuntó en este dato al abogado Juan Carlos Solís Oliva, él es hermano, como dije, del capitán Bayron Lima Oliva, quien fue condenado por el delito de ejecución extrajudicial en el asesinato cometido en contra de Monseñor Gerardi. Como se apuntó anteriormente, declaró en el caso Gerardi ante juez competente el conocimiento que él tenía de la hipótesis de la banda Valle del Sol, del cual fue artífice Luis Menizábal, pero que sin embargo fue descartada en el proceso por carecer de sustento, pero que fue utilizada reiteradamente por militares como la causa de la muerte del obispo. En el caso del asesinato de Rodrigo Rosenberg aparece nuevamente señalando a presuntos autores materiales del crimen, quienes posteriormente comparecen en el proceso dicen que no tienen ninguna relación con el caso. Aparece también el doctor Mario David García, a él también se le ha relacionado en intentos de golpe de estado en especial durante el periodo del entonces presidente Vinicio Cerezo. No participó directamente en ningún momento en la tramitación del caso Gerardi, sin embargo, tanto en este momento, en el caso, en el programa Hablando Claro, que se transmite por una emisora radial en Guatemala, ataca en reiterados momentos a la Oficina de Derechos Humanos de Resodispado Guatemala por la tramitación del caso de Monseñor Gerardi, invita a personas vinculadas al caso a realizar falsas acusaciones en nuestra contra. Y anteriormente, en el caso que se estaba tramitando Monseñor Gerardi, también desde una radio, pues, invitaba nuevamente a personas a atacarnos a la oficina. En el caso de Rosenberg, pues, participa realizando la grabación del video del abogado en donde se hacen acusaciones en contra del presidente, la primera dama y otros funcionarios de estado. Hecho que niega inicialmente en algunas entrevistas que se realizaron en algunos programas de radio en los medios de comunicación, pero posteriormente, pues, en virtud del avance de las investigaciones, pues, se ve forzado a reconocerlo en virtud de las realizaciones iniciadas. Eh, acá quiero pedir disculpas, voy a hablar sobre el caso Ordóñez Porta, sin embargo, en el momento en que hice esta presentación, no tenía el expediente, ese expediente nosotros lo tenemos en oficinas, ese expediente se había mandado a empastar. Eh, el nombre correcto es Edgar Adolfo Ordóñez Porta, él fue asesinado, es un empresario, era un empresario vinculado a la industria petrolera, en donde miembros del Ministerio Público fueron evidenciados en juicio al introducir prueba falsa con el objeto de incriminar a otras personas, es decir, lo que se pretendía acá era exculpar a los verdaderos responsables. Este caso fue conducido por la entonces fiscal del Ministerio Público, María del Rosario Acevedo Peñate, quien según la declaración realizada por Luis Mendizaba en el periódico, fue propuesta por él para ocupar el puesto de ministra de Gobernación, y lo podemos nosotros corroborar en la publicación realizada por el periódico, el 17 de mayo del año 2009. También nosotros vimos en otro caso, en el secuestro y asesinato de Beverly Sandoval Richardson, participa también la fiscal Rosario Acevedo Peñate, en donde se distorsionan los hechos, y eso fue también bastante, bueno, por lo menos investigado por nuestra oficina, y sin culpa a posibles autores, con el ánimo de encubrir a los verdaderos responsables. Nuevamente, Luis Mendizaba participa como asesor de Acevedo Peñate. Nosotros no pretendemos hacer ninguna acusación en contra de las personas que yo he hecho referencia, pero sí hacer la observación de que hay comunes denominadores en este caso, en el caso también de los casos que he hecho referencia anteriormente, en donde se han fabricado escenarios con el propósito de extorsionar la información de los hechos y incurrir a los verdaderos responsables, creando cortinas de humo. Es de nuestra opinión que debe hacerse una investigación objetiva e imparcial del hecho si el Ministerio Público y la CICIG determinan que haya evidencia sobre la participación del presidente, la primera dama y otros funcionarios de Estado de estar vinculados al crimen del abogado Rodríguez Rosenberg, tal que como él lo denunciara, pues se les persiga de conformidad con la ley. Sabemos nosotros de que efectivamente el abogado Rodríguez Rosenberg era objeto de amenazas, él lo hizo de conocimiento con algunas personas que han tenido relación con nosotros. Posiblemente también hayan actos de corrupción en contra, como él lo señalara, en el banco que él hizo referencia, pero sin embargo creo que hay que investigar. Sería también importante que no se descartaran la investigación de otras hipótesis o personas que pudieran tener alguna relación o saber algo relacionado con el crimen. En virtud del escenario existente y los acontecimientos se podría determinar la posible participación de otras personas que han tenido otras actividades como las indicadas y que hacen generar dudas sobre su participación. Los medios de comunicación han jugado también un papel crucial en cuanto a lo que se refiere a la información, pero creo que también se debe utilizar mejor el poder de incidencia y manejar con responsabilidad la información. Se ha observado también el aprovechamiento de partidos políticos y otros grupos de presión dentro del contexto actual. Si alguien tiene también interés, yo traje el DVD sobre el asesinato, sobre el caso de Monseñor Gerardi, está en versión en inglés y versión en español, voy a tener acá a la disposición y traje el suficiente DVD. Muchísimas gracias. Finally, Ricardo Stein, a political advisor to the resident representative of the United Nations system in Guatemala. Gracias. 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 I would like to assume full responsibility for putting forth what I would like to say. I'm going to refer to the situation in Guatemala as a governance, a delicate governance situation. I would not like to use the full word of crises and underscore the fact that I will not necessarily refer to Mr. Rosenberg's assassination and Mr. and Mrs. Moosa's assassination. If I were to tread on that road, I would be absolutely speculating and there are other parties much more knowledgeable on the issues than I am on the situation. I do want to underscore though the fact that the current situation in Guatemala is not the result of his assassination, although his assassination certainly has contributed severely to exacerbate the situation. But it is not because of his assassination that we are in the state that we are. I think that it is appropriate to qualify the current situation in Guatemala as probably the most delicate and severe institutional complication of the past 23 years. The academic community is always determining whether it's the past 23, the past 13, the past 10. Certainly since the transition to democracy, I don't think that we have confronted the possibility of such a severe breaking with institutionality and its full consequences. Probably the thing to again underscore is that it brings forth a series of aspects that are pending or have been insufficiently worked from the peace agenda and that they are basically structural in nature and that demand continued work in order to overcome them. The first is the very deep institutional weakness that all powers of the state have within Guatemala. And weak institutionality as defined as lack of credibility and legitimacy of the three powers of the state, both the legislative, the judiciary and the executive. The second thing that it brings forth is the deep divide between population and Guatemala due to multiple exclusions, by class, by ethnicity, by culture. You call it, we know it. And the third is the lack of leadership. An old guard that is still fighting old battles recreated under new guises. Two things are also very evident. One, that whatever will be the outcome of this affair, the damage caused to the country, not only to the adversary, is irreparable. And the other is that the very nature of the events is very probable that either they will not be fully clarified by, no matter how independent an investigation, or that the results of the investigation, and the judiciary procedures that will follow them will not be satisfactory to all parties involved in the country, which is the absolute and necessary agar to maintain the division between Guatemalans, and that can be very easily taken advantage by the very obscure forces that now have such profound incidents in the powers of the state. Before getting into the matter, I think it is also absolutely necessary to look at it in its regional context. Something has been mentioned by Francisco Jimenez in this regard. This situation is in part, has in part become more acute because of the reflux of the war against narco activity in Mexico. But it is also a potential domino situation in the institutional break that could bring El Salvador and Honduras into a similar crisis. Finally, something that has not been mentioned, although Rene more or less insinuated it in his speech, it is also important to consider that this has been a historical pattern that is recurrent to all civilian governments since 1985. Each one has had its Rosenberg case, although Rosenberg may be the most acute situation that we have confronted. Gerardi for President Darcy, the killing of a journalist during President Portillo's tenure, the Salvadorian legislators to the Central American Parliament during the Breche administration, and we could also go backward and realize that every single civilian government since 1985 has had its Rosenberg case. Why is this a delicate situation of governance that could easily result in one heck of a crisis if not kept under check? Because I present this as my hypothesis or my thesis, it is the synergic convergence of three mounting crises, one economic in nature, one social in nature, and the political crisis itself. Since the world has become an economic pandemonium, Guatemala has also suffered from this situation. The current global economic crisis has had severe effects in the situation in Guatemala. Officially, the economy will grow between 1 and 2 percent in 2009, although there are other non-official estimates – other official estimates, though not necessarily public, that we could even be decreasing our growth by 0.5 percent. All motors of the economy continue to show a tendency towards a decrease, and will depend essentially on the possibility of recovery from the global economy, and particularly from the economy of the United States. Remittance, tourism, traditional and non-traditional exports all have decreased between 2008 and what we have now of 2009, beyond the parameters of what could or is now being called a technical recession by every single country. There is a fiscal crisis. Tax collection has dropped by almost 10 percent in the first quarter, and it is estimated that there will be a drop of nearly $900 million during 2009. Twenty percent of the 2009 budget is not financed at this moment, and in October the state will not have enough monies in order to pay for public salaries. Budgetary cuts are being already operated, and if there is not an emission of state bonds that is above the $500 million very soon, in order to finance the budget, and in order to finance public investment, the contraction of gross domestic product this year could very easily overflow beyond 2 percent. Now, these numbers have very real connotations for very real and concrete people, and this is the second crisis that we are about to confront, which is the social crisis. Although we are in better conditions to confront the economic crisis and to confront the social crisis that can come from it, basically because we have had good management since 1982 of our macroeconomics, and it is now a stable situation in macroeconomic terms, the private sector is talking about the fact that in 2008 there were close to 200,000 jobs that were lost in the Guatemalan economy. We are talking about 200,000 jobs in an economy that is 80 percent not formal, informal economy. So when we are talking about 200,000 jobs, we are talking anywhere between 30 to 40 percent of all the jobs available, formal jobs available in the country. There is an increase in prices, or during the increase in oil prices and food staples that took place at the beginning of 2008, for four months the economy registered inflation rates above 15 percent. During that period alone, close to 700,000 people crossed the inexistent or dramatic border between poverty and non-poverty, and increased its ranks by 700,000. Something of the nature that we are confronting by the regular macroeconomic crises could very easily increase the numbers by a million more, bringing the very feeble efforts that have provided very feeble results in terms of combating extreme poverty and poverty in the country to a very, very severe situation. The national program on emergency and economic recovery that has been proposed as a response by the government is articulated over a program that is already ongoing, and that is the social cohesion program that is being put forth in its full force by Mrs. Colón. In this strategy to combat extreme poverty, the role of Mrs. Colón has been severely questioned in terms of its political participation, and also it has been highly questioned because of the lack of transparency of which it suffers. It is predicated on 11 sectorial policies, amongst which there is a fiscal policy that is anti-cyclical, social programs and the generation of employment by means of construction of infrastructure that is heavily financed by the government. There is a minimum legislative agenda that is required for this program to function, which includes the approval of the emission of bonds for more than 1.8 million quetzales, and an obligated fiscal reform, and the law of alliances for its development. So, as you can see, in order for this program to be able to actually serve as a buffer to the social crises, there is a very delicate political negotiation that has to take place. And this brings us to the political crises. Throughout or since the signing of the peace accords, we have been in a severe loss of credibility of public institutionality because of increased corruption and the lack of transparency. The implications that this has had in terms of criminality and in terms of impunity has been broadly described by my colleagues, so I won't go into the situation. But I do want to underscore that the situation of increased violence, insecurity, and lack of justice that characterizes the state of impunity, in a permanent process of upward delegation of the responsibilities that correspond to us Guatemalans. I would like to underscore this because it is particularly important due to the fact that everybody right now is looking at CICIG as the great savior of the situation. The first came to be because of the loss of control of the state of the legitimate use of force. It hasn't been mentioned. It has been mentioned as a situation of violence. But at this moment, there are more private security guards than there are national police. For each national policeman, there are at least 20 private guards. One could go as far as to say that if you do not have the money to pay for your security, you're stuck with the national police. And if you're stuck with the national police, you're really stuck because of the weakness of the institution. This loss of control of legitimate use of force by the state has also permeated in what now is being called the lack of independence of the judiciary. This lack of independence of the judiciary translates into a justice that doesn't resolve. You saw the indices of efficacy that we have. But it also is related to a situation of politicization of justice. One can argue that justice, because of its rulings, is always political, particularly in a country like Guatemala. But politicization of justice means that it goes beyond the normal parameters in which one would expect the necessary political spillover of judicial rulings and callings. From politicization of justice, we have moved to something that I'm going to baptize as the judicialization of politics. That is, the attempt by means of which Guatemalans try to resolve political problems that are not being resolved by the political community through the justice system. And that translates into the absolute need from everybody, with corporate interest of whatever, to buy judges in order to have their rulings in their favor. And now, from the judicialization of justice, of politics, I'm sorry, we have moved into Sisiq, which is supposed to resolve the problems of the lack of justice of the country, and particularly the lack of investigative capacities that the public ministry lacks, or the capacities that the national police should have, and the coordination that all these bodies within the judicial system should show. This is a characterization of a state of impunity. This is what is corroding our society, or at least it is at the basis of the political crisis that we are confronting at this moment. If you add to this cocktail the increase of organized crime in the spaces of social networks and institutional networks, both private and public, we have indeed a very, very serious problematic. This was not caused by the death of Mr. Rosenberg. This has become very evident by the death of Mr. Rosenberg. It is the periodic crises in different powers of the state that could come to be into real institutional breakups. Just to mention a few in the past few years. The loss of 88 million quetzales in Congress and the prosecution later on of the President of Congress because of his responsibility and the disappearance of these public funds, in which other Presidents of Congress and other Secretary Generals of political parties have been involved. The incapacity of the Supreme Court of Justice in the country to elect a magistrate to be president for the last year of the current court, after 37 attempts they have not been able to come to a consensus of who is to sit as the chair of the Supreme Court that is going to be over in October 2009, and so on. We could continue on this path just to show the tremendously weak institutionality that we are suffering from. Now, when we come specifically to the case, one thing is to ask the question, who is responsible for the death of Mr. Rosenberg, and why was he killed? And another very different is, who is taking advantage of the situation after the death has occurred? And the crisis, I believe, is not occurring necessarily because of the assassination, but of the events that Silvia Herrera very clearly exposed in her rundown of the affairs or current situation in the country, very much related to the country. What is absolutely a fact is that what has happened recently is that all possibilities to negotiate ways out for political ways out for the handling of both the economic and the social crises have been at this moment curtailed or severely weakened. And this could have, as a consequence, very, very severe increase in social conflicts. At this moment, those have been very much subdued. But we are witnessing a situation where we have a very, very dry tundra that could, in any moment, light a fire that could spread throughout. This situation creates serious complication for the approval of the measures that are necessary to overcome the fall in the fiscal intake. Right before the crisis, right before the assassination, there were very delicate negotiations taking place between the President and the private sector in order to move along on a fiscal reform that could possibilitate solving this particular problem. It has created complications for the approval not only of the fiscal reform, but also of the legislative agenda that is required by the National Program of Emergency and Economic Recovery. It has created complications for the approval of the 2010 budget and most probably for the approval of budgets that are going to go on until the end of the current presidential period. And a final, something of a final movements pro and against the government have had clearly a class undertone which simply have been favored by the government or have been, where the government holds a tremendous responsibility, but have been taken without reserve by its opposition also. Now, all opposition parties have been taking clear advantage of the current situation to deal with their own concerns respect to future candidacy of Mrs. Colón, something that is in the speculation but not necessarily in the official position of anyone, and is trying to attack social cohesion as the probable targets of what could be a political base and also heading attacks against Banrural, which could be the possible financial basis for the approvals to take place. I have two minutes, so I'm going to go very fast. I don't think everything is negative. One thing certainly is coming out very clearly. As in all crises, this one has also been a space for opportunity, and I would like to very much agree with Celia Gereda as to the appearance of this new mobilization of urban youngsters, which, as everything carries out its risks. And one of the risks that she didn't mention, although she did mention the technological aspect of it, is the fact that the juridical time that it takes in order to carry out the investigation, the political expectations of the old guard are two things that are very different. But when you are demanding responses in real time, like the new generation is responding, then we have a real possibility of serious conflict which has not been taken into account by anyone. Now, the mobilization also, I think, is characterized by the fact that it is a media effect with technology of the 21st century, but also lacking in leadership and conduction. The second thing that has happened is that Congress has been very much pressed to approve a series of pieces of legislation that otherwise would have not been approved, one of them being the famous law on the postulating commissions, which is much more transparent in its current legislation than it is as it was before. However, that is not enough. And here we come to the last aspect which Ana Garita mentioned, the cultural aspects of this whole affair. It is not enough to have a law for transparent commissions. It is necessary to have a significant amount of candidates from which the commissions that are transparent can choose from. And that is the responsibility of the Guatemalan population. This is not going to be solved by CC. This is not going to be solved by the United States intervention or the FBI. It has to be resolved by the Guatemalans. And unless we take stock that this is, in fact, the case, nothing is going to happen. The last thing that I think is positive is the fact that the current situation has pointed out something which everybody seems to be ignoring, in which I value a lot. Everybody has been tremendously prudent. Everybody has been pushing, it seems, to the very limit, but then backing off when things seem to be getting very well. And that, in a society like Guatemala, in which everything is resolved by some form of violent means, is something to actually be cherished. The fact that we are prudent enough to push for our demands, but not push beyond the tolerance of a very, very weak and feeble system. Thank you. I'd like to ask my colleague Christina Aguizabo from FIU to please join us in the front so she can moderate the questions. All of you have been extremely patient and we would like to give you the opportunity to ask some questions or make extremely brief comments. I think we will go over our limit perhaps by ten minutes. We'll take two rounds of questions. If you could please use the microphone and identify yourselves for the purposes of – so that we can know who you are. And then we will invite the panelists to reply. Christina. Thank you very much. And I would like to begin by congratulating the panel for their excellent presentations. Thank you very much. The microphone over there, the gentleman. Hi. Andrew Hudson from Human Rights First, formerly the Lawyers Committee for Human Rights. I had a question about CISIG for everyone. Anna, Isabella, in your presentation you went through the powers that CISIG has, most of which require cooperation from some part of the Colombian State, which is both a strength and a weakness of CISIG. My question is, how do the different panelists evaluate the level of cooperation that CISIG is receiving from various parts of the state, from Congress, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, la Policía? So the level of cooperation that it's receiving, how would you evaluate that? Mark? The microphone here, please. Mark Schneider, International Crisis Group. While there is discussion of the increasing presence of drug traffickers, it really wasn't tied directly to either the Rosenberg case or to the inability of the state to, in fact, to resolve the problem of impunity. How great is the influence of drug trafficking and organized crime with respect to those issues? Here. Mark Schneider. Buenas tardes. Tani Adams. Estoy en el U.S. Institute for Peace ahorita, pero estoy vinculada con el Instituto Internacional en Guatemala. Ana, quería preguntarte, ¿cómo evalúas tú la situación del apoyo institucional de la ONU para la CISIG en cuanto a la tarea que tiene pendiente? Están las condiciones necesarias para poder hacer las investigaciones, tanto el apoyo por parte de la ONU como el apoyo por parte del gobierno guatemalteco. Y Ricardo, también te quería preguntar, cuando tú decías el domino effect con Honduras y El Salvador, si podrías un poco elaborar. Ok, so let's turn to the floor, waiting for other questions to arise. So, who would like to answer the gentleman over there? Si quiere, tal vez para responder su pregunta sobre el apoyo que ha recibido la CISIG, podría decirle que en el caso del Ministerio Público, lo que hemos visto es un entorpecimiento permanente por parte de algunos fiscales para que lleven a cabo el caso. Justo hoy, si usted chequea las noticias de Guatemala, verá de que en el caso Portillo una jueza no permitió abrir unas cuentas bancarias. Han tenido otros problemas con algunos fiscales que se han interpuesto y ha habido una oposición bastante grande de algunos fiscales del Ministerio Público particularmente. En el caso del Congreso, le podría decir que se ve una mejor apertura, por lo menos en los momentos de crisis, porque no es permanente de apoyar. Y creo que en el caso del Ejecutivo y el Presidente, pues sí hemos visto que ha apoyado bastante al tema de la incursión de la CISIG en Guatemala, particularmente con la firma de los convenios. Creo que el problema más grande está a nivel del Ministerio Público y de los juzgados, de los jueces. Ahí estamos encontrando una interferencia y una negación muy clara a que la CISIG entre a copar los espacios de los jueces corruptos. Si no es que los esté copiando, creo que es una mala interpretación del tema. Creo que usted preguntaba la incursión del narcotráfico. Yo le puedo asegurar que muchos de los jueces y fiscales de Guatemala están copados por el narcotráfico y son pagados por ellos. Y eso se ve en las condenas del narcotráfico que son muy, pero muy escasas, son mínimas. Ana, ¿quieres añadir algo? Sí. En relación a la cooperación del Estado de Guatemala con la CISIG, diríamos que hay como dos planos. En el plano formal incluso hay lo que hemos dicho con anterioridad. Hay un expreso apoyo del gobierno de Guatemala en este momento manifestado incluso en la firma de un convenio de ampliación del mandato de la CISIG dos años más, el cual seguramente será también conocido en el Congreso de la República y algunas otras medidas que se han tomado. Lo que sí es de señalar que es un apoyo que se traduce a veces, difícilmente muchas veces en acciones muy concretas que tienen que ver con los casos específicamente. Y eso tiene que ver también con una cultura del país. Solo para darles el ejemplo, desde mayo del año pasado se presentó la necesidad de crear los tribunales de competencia especial para delitos de alto riesgo. Esto en el sentido de que no es posible con los niveles de seguridad, con los niveles de desafíos que significan juzgar a estas personas en los departamentos con jueces totalmente desprotegidos. Y esta solicitud presentada hace un año y unos cuantos meses fue resuelta escasamente hace un mes. Efectivamente, yo les diría que hay una colaboración, pero el tema es cómo medimos esa colaboración en términos reales y que sea eficaz para la investigación, considerando el poco tiempo de permanencia que tiene la comisión para trabajar. Estamos hablando que se requiere de una solicitud de resultados muy concretos y sin embargo los tiempos son más o menos bastante lentos. Por otra parte, en los casos concretos, en términos generales, trabajamos en una buena relación. Sin embargo, en casos concretos creemos que sí es necesario coordinar una mayor coordinación en la investigación, una mayor coordinación en términos de, por ejemplo, el traslado de información, que es obvio que, por supuesto, el gobierno tiene sus propias agencias, realizan sus propias investigaciones de información civil, militar, inteligencia, etc., pero que eso también pueda ser reconducido a información de la comisión para que pueda contar con muchísimos más elementos. Y la otra cosa que sí es importante, ya lo mencionó Silvia, es la solicitud que ha hecho en varias ocasiones la comisión en cuanto a la depuración de algunas instancias, básicamente en el caso del Ministerio Público. Comprendemos también que fue un gran impacto, el caso paradigmático en ese sentido fue el caso del fiscal Matos, para ponerle un nombre, en donde se inició una causa, y no solamente de carácter administrativo, sino de carácter penal, frente a un fiscal que obstaculizaba las investigaciones. Eso provoca inmediatamente, y es más o menos normal, lamentablemente, un efecto de corporativismo dentro del propio Ministerio Público, que hace incluso una presión muy fuerte hacia el propio fiscal general de sus propias bases, digamos, internas de funcionarios, con respecto a la, podríamos decir, señalado, cuestionando su complacencia porque se iniciara esta investigación. Sin embargo, se han hecho, se hicieron varias, de hecho se hicieron varias destituciones, hubo cambios en el Ministerio Público, y ya se inició el proceso administrativo para investigar la fiscalía de delitos administrativos. También podríamos decir, en el caso de la Policía Nacional Civil, hubo una depuración muy importante dentro de la policía, y hubo cambios realmente importantes precisamente cuando el señor Jiménez fue ministro de Gobernación, en el cual se hicieron cambios realmente importantes en la, repito, en la entidad policial. Sin embargo, en la práctica todavía es muy difícil, en los casos concretos, llegar a concretar el tema de la coordinación y sobre todo cambiar una cultura de, para empezar, una cultura especial de hacer las cosas, y luego sobre todo blindar a los operadores del sistema de justicia de estas intimidaciones, de estas intervenciones que efectivamente los grupos clandestinos, el crimen organizado hace los sujetos procesales. Y por eso la importancia de salvaguardar el tema de la independencia judicial, que seguramente es uno de los temas más críticos en este momento de la sociedad guatemalteca, en el sentido de que es necesario que el sector justicia, que el poder judicial, realice realmente la función que le corresponde. Hasta el momento, en los casos que nosotros estamos trabajando, yo les diría que es en el ámbito que menos éxito hemos tenido, casi diría ningún éxito, porque no solamente la lentitud de las resoluciones, el rechazo de las solicitudes, como por ejemplo concentración de causas, el haber otorgado descarcelaciones en casi todos los casos en los que la Comisión ha acusado, hace muy difícil este trabajo dentro de la estructura judicial. Entonces, el balance es un poco, sería como para resumir un apoyo en lo formal, y un apoyo en cuestiones formales, incluso en prácticas como aprobación de leyes, operativización del programa, ya se comenzó a operativizar todo el programa de escuchas telefónicas o el programa de protección de testigos, pero en la práctica de las investigaciones, en el hecho ya práctico, concreto, día a día de la investigación, y de la persecución penal y de las resoluciones judiciales, encontramos mucha lentitud, bastante, y muchísimas deficiencias. En este sentido, en cuanto al apoyo institucional, creo que ya lo dije, y respecto a Naciones Unidas, el año pasado la Asamblea General emitió una resolución pidiendo al secretario general un apoyo irrestricto a la Comisión, sin embargo, en la práctica hemos tenido algunas dificultades, precisamente por la naturaleza misma de la Comisión, porque como les decía al principio, la Comisión realiza funciones de fiscalía, digamos, en un país, en el cual tiene que jugar o tiene que intercambiar el éxito de su función para lograr o garantizar el éxito de su función, depende también de los órganos nacionales, o sea, no sustituye a la Fiscalía, no sustituye a la Policía Nacional Civil, no sustituye a los jueces. Ellos tienen que cumplir su función. Lo que hace la Comisión es apoyar la investigación, presentarse como un creyente adhesivo y todas las funciones que habíamos con anterioridad. Eso significa que es un ente que requiere también de Naciones Unidas una misión diferente con respecto a su propio mandato o a su propia actividad dentro de los países. Tenemos retos muy importantes, no están resueltos, como por ejemplo el tema de seguridad, el tema de seguridad de nuestros funcionarios, el tema de los testigos protegidos, el tema de lo que es el tema de las cárceles, pero también el tema del reconocimiento de que los abogados o que los funcionarios guatemaltecos que trabajan en la CICI también tienen sus… también están después, pues normalmente ellos son los que firman las denuncias. Y todo esto es, yo creo, un reto no solamente para el país, sino para el propio sistema de Naciones Unidas que estamos en permanente discusión a efecto de que esta experiencia, que es obviamente de tremendos retos, para que la gente pueda ser vista como una experiencia novedosa y ojalá y estamos haciendo todo el trabajo que sea necesario para que sea productivo, sino exitoso en el sentido de que sabemos exactamente qué significaría eso de exitoso, pero sí que de los resultados que son importantes y que sí produzca transformaciones en el sistema de justicia y sobre todo las rutas fundamentales para emprender la persecución y finalmente la condena a los responsables de hechos de esta magnitud. Muchísimas gracias, Ana. Señor Jiménez, usted quería… Yo quisiera hablar un poco de lo que señalaban Isabel y un poco de la última pregunta sobre el tema del narcotráfico. Obviamente el gran reto es que la impunidad como un comportamiento de las autoridades y de los miembros del Estado es un comportamiento que también está en una cultura organizacional de la función pública y además de una cultura de la convivencia y de la sobrevivencia de los propios funcionarios de todos los niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema de que para ponerlo, el enemigo lo tenemos adentro del Estado, que es la propia impunidad. El tema fundamental acá es que obviamente en poco tiempo no podemos pelearse a los funcionarios, que todos los funcionarios asuman respuestas en contra de la impunidad, porque muchos de esos funcionarios han vivido de la impunidad. Es el tema de que el Estado lo ha reconocido. El tema aquí son los retos, pero el punto fundamental es que hay una voluntad política que se ha expresado en todos los niveles. Yo no sé si en esto siento con Isabel en cuanto al uso del término, no al sentido de lo que está diciendo, pero sí a los términos. Yo no creo que no solo es un apoyo formal, es también un apoyo concreto. Que hay retos, que hace falta mucho camino que recorrer, estoy totalmente de acuerdo. Pero no es solamente el reconocimiento formal de que vamos a solicitar la extensión temporal de la CICIG, que vamos a firmar un convenio, sino también funcionarios de todos los niveles comprometidos con las tareas de la CICIG. De igual manera hay funcionarios que no están comprometidos, eso también es cierto. Es decir, sería mentira no hacerlo. Pero sí hay, y hoy por hoy, yo siempre uso la metáfora de que la CICIG es como un barco rompehielos. Es decir, está rompiendo ese hielo fuerte de la impunidad y nosotros, las instituciones del Estado, vamos detrás de ese proceso precisamente para afianzar los procesos iniciales. Romper el hielo no es fácil. Es decir, ¿por qué razón? Porque está demostrado que hay muchos funcionarios, repito, y pareciera que uno o alguien que está en el gobierno no debería de subrayar esto, pero lo subrayo porque nuestra lucha constante para hacer efectiva la voluntad política de luchar contra la impunidad, de hacer efectivo la lucha contra la criminalidad, los mayores obstáculos están ahí. Otro punto importante, no todo es necesariamente voluntad para fortalecer la impunidad o voluntad para delinquir. También hay una cultura que tiene que ver con la cultura de hacer gobierno en una sociedad como la nuestra. Necesitamos también una reforma profunda de nuestra manera de entender el servicio público. Necesitamos reconocer también en una carrera de servicio público darle un reconocimiento también a los funcionarios. Es decir, los policías que se arriesgan cada día no son reconocidos por la sociedad. Ser policía, para ponerles un ejemplo, ningún banco en el país le otorga un préstamo para vivienda a un policía. Simple y sencillamente por el hecho de ser policía. Es decir, el tema es entonces complejo. Los retos son muy amplios y es la sociedad a la que hay de afrontarlos. Otro tema que es el tema con el narcotráfico. El tema con el narcotráfico es importantísimo porque no creo yo de que el narcotráfico es el causante de la impunidad, pero sí utiliza la estructura de la impunidad para, precisamente lo que señalaba Silvia hace un momento, en ciertas circunstancias. La impunidad no nace necesariamente como un tema de crimen organizado vinculado al narcotráfico. La impunidad nace fundamentalmente para garantizarse en algunos miembros y agentes del Estado de no ser llevados y ser condenados por hechos delictivos que llevaron a cabo en el momento en el cual eran funcionarios. Y que también en contubernio con otros miembros de la sociedad cometieron hechos delictivos de mucha naturaleza. Aquí es muy variado el tema. Que es complejo la impunidad. Tampoco no es una mente o un grupo, una élite sumamente inteligente que diseñó el sistema. No, es un tema también de debilidad institucional. El narcotráfico, ¿qué está haciendo? Está haciendo un uso ya de esa impunidad. Por eso yo al menos sostengo que en el tema del crimen organizado todavía estamos a tiempo. Si todavía estamos a tiempo de poder detener que el crimen organizado use más activamente y de un paso cualitativo sobre el tema del uso de las estructuras de impunidad, que si da ese paso cualitativo, me temo que el Estado y la sociedad guatemalteca puede estar a la vuelta de la esquina de una crisis mucho más fuerte de la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Nery, ¿quieres? Bueno, gracias Cristina. Un poco con el tema del narcotráfico. Definitivamente dentro del contexto guatemalteco hay diversos tipos de intereses y uno de ellos pues es el crimen organizado, el narcotráfico y coincido con lo que han dicho mis antecesores. Definitivamente en este clima pues en la cual pues existe muchísima impunidad y existen muchos intereses en las cuales no se busca que el imperio de la ley no prevalezca. Uno de ellos pues es el crimen organizado, el narcotráfico se ha sabido sacar provecho. Específicamente pues el fortalecimiento que no solamente ha logrado en Guatemala sino también en otros países circunvecinos. Yo creo que el tema pues de la presencia de estos grupos en Guatemala pues ha sacado pues una gran ventaja y no se logra vislumbrar que puedan existir realmente una política clara de que permita limitarles ese tipo de poder. Definitivamente de repente podrían sacar o tener algún tipo de vinculación con el caso pero yo creo que no podemos todavía adelantar ningún criterio. Hay muchísimos intereses en este caso en los cuales pues se pretende generar pues una crisis de gobernabilidad en nuestro país y posiblemente uno de ellos sea este sector. Gracias. Ricardo, your turn. I think that there is one dimension which hasn't been sufficiently exposed and that is the control of narco-traffickers at the local level which I think is where there is and particularly at the local level where there is an acute absence of institutions of the state this is I think where they prevail above everything else everybody has answered I don't have anything more to add except for that one in terms of cooperation or not from the part of the institutions of the state I think that one has to make the distinction of the formality of the institutions versus the individual components of each institution and that I think is the way that it usually happens judges and particular judges and particular attorneys district attorneys may have particular interests and are the ones that can be pointed out if there is anything which the CC's investigations is bringing forth is to visualize publicly the connections between all of them but it is not I believe an issue of the institutions per se I would say that at this moment there is collaboration from the institutions in all respects although there may be a little dragging of the feet because of the particular nature of the things that are being discussed and in terms of the question Tani was asking that is the domino effect that I alluded to I think the region is going through a particular change the correlation of forces for the first time is in favor of a very weak and pinkish left if one has to put it in any way or fashion the transition in El Salvador is particularly delicate because of 20 years of arena in power and I think that there is a lot of things that are going to begin to come out in this transition and an institutional toppling in Guatemala could have severe effects in that process of transition transition in El Salvador and at the same time with Honduras Honduras is about to go into an electoral process which has been highly questioned in every respect something that is overturned in Guatemala will certainly have severe implications in Honduras what they will be and how they will play themselves out I am not I don't have a crystal ball to lay it out but I do think that the interrelationship between the North Triangle is of such a nature that anything happening in the case of Guatemala will have severe effects on the other two countries Honduras particularly given that it is also suffering from the effects of the war on narco activity that is taking place in Mexico it is also a country that is heavily heavily affected by this and El Salvador which in spite of the fact that it has a higher level of violence than Guatemala itself something that is not necessarily made public and known I think can roll very easily into a situation very close to ours do we have two more questions ok I have one there the lady had asked for the floor thank you Sonia Shota I am journalist I will ask my question in Spanish I would like to know in the case of Mexico in the violence one of the proposals is the plan Mérida I would like to know what is the perception that there is in Guatemala about this or what políticas preventive are they thinking to give face to the situation and a little can you comment quickly the role of the media in this situation thank you específicamente en el plan usted menciona definitivamente y a todas luces se ve que no es suficiente estamos ahorita frente a todo este corredor de narcotráfico mexicano yéndose a nuestras fronteras por primera vez en la historia se comienzan a registrar en este último año narcomatanzas muy fuertes como las de Huehuetenango o las de Zacapa donde están interviniendo directamente carteles organizados de México entonces el presupuesto definitivamente no es suficiente como periodistas creo que nos enfrentamos a un problema único que fue el que se enfrentó Colombia a finales de los años 80 cuando más de 60 periodistas fueron ejecutados por el narcotráfico México ya se enfrentó y nuestro rol en estos momentos es de cara a estos grupos organizados cuántos periodistas tendrán que creer en Guatemala víctimas del narcotráfico porque indiscutiblemente permea cada vez más a nivel tanto del interior del país que le podría asegurar que existen territorios que están totalmente dirigidos y copados y cuya fuerza principal son los narcotraficantes los narcotraficantes han agarrado gobernaciones y alcaldías en nuestro país particularmente en el área en el área rural su poderío es extenso particularmente por el dinero que ellos manejan y a nivel capital es bastante interesante el fenómeno porque comenzamos a ver narcotraficantes mejor armados que el mismo ejército y la policía recientemente se se